Música Empresarios dedicados a la agricultura reconocieron que existe un déficit en la producción de aves en la localidad. Además, es urgente que se cuente con un rastro único certificado por Zagarpa, para realizar una matanza ordenada y evitar la contaminación del producto. Al respecto, el empresario y productor avícola local Jorge Moreno Sánchez sostuvo que el Soconusco llegó a producir más de un millón de aves, pero ahora se ha quedado sin producción. La única empresa que opera ahora tiene su base en Veracruz y produce 150 mil aves. Y no es local, es una empresa que es de fuera del estado. La situación es que el Soconusco llegó a producir más de un millón de aves, que abastecían no solamente a fronteras, sino a toda la costa de Chiapas. Y hoy por hoy está devastada. Está acabada porque no llegamos a cerrar los ciclos, más bien los eslabones de producción, en tener nuestra planta de alimentos, incubadora, granjas y comercialización, así como un buen rastro. Esto dijo que el cárnico básico como el pollo, los tapachutecos lo tienen por lo menos a 300 kilómetros, con el riesgo que ante un conflicto social que genere cierre de carreteras o desastres naturales, esta región se quede sin el cárnico básico. Aunado a esto, consideró que es necesario organizar los rastros para tener un solo centro de matanza, para tener un beneficio de salubridad, de sanidad animal y de disminución de impacto ambiental, así como de certeza de trabajo para quienes dependen de la matanza de aves. Desgraciadamente es el menos atendido. ¿Por qué? Porque seguimos en clandestinidad con la matanza. Los rastros están repartidos por toda la ciudad sin una supervisión, ni municipal, ni estatal, ni federal. El manejo del cárnico en pie y en canal no tiene control. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos llamando a las autoridades que nos ayuden a organizarnos, pero en un centro de matanza autorizado, donde entre la gente que está debidamente preparada. Un rastro adecuado con todas las especificaciones que exige la Zagarpa, costaría entre 15 y 20 millones de pesos. Esta propuesta ya se envió al Congreso del Estado, pero hasta el momento no se ha tenido respuesta en beneficio a este sector.